Salud, carnalés. Salud, Lupís. ¡Aquí está para la tierra! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Porque voy a las tapas, estoy viendo noche! ¡Ajá! Que sea justo, ¿sí o no? ¡Ahora, Erick! ¡Quítate esa playera, bro! ¡Ay, que usé la de trapeador, güey! ¡Ahora, van a dar la party entonces! ¡Ay, claro! ¡No nos pagan! ¡Ya somos tres! Aunque sea chacharear aquí, van a dar... ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Ajá! 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 ¡No pasa herzlich! ¡Esto es una chela adulterada, mi amigo! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Arrúmpate! ¡Cámaras, cámaras! ¡Arrúmpate! 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 ¡Estamos en vivo ahora! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Siguimos dando rol aquí en Mirsch y la Holandia! ¡Sí, sí, sí! ¡Sácalos, guaracheros! ¡Sí, sí, sí! ¡Sácalos, guaracheros! Tienen que poner un chingo, un chingo de su parte. Eso es neta. Tienen que poner... No, te digo que yo... Y dime que estoy mal yo, en mi estrés, no? Bueno, no, en mi desesperado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está chido a tu lugar, eh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya vamos a seguir dando el rol aquí por Garibaldi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡A huevo amor! ¡Pásatelo por la verga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta que esté a las doce! ¡Pero ves reloj! jajajaja ¿cuántas tú? hasta que sigan la drive en la presencia de los papás para allá en la presencia de los papás para allá ¡oh, sí! ¡ah, 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 sí! ¡zelfoqué! ¡cámaras rífense, saquen el barrio, yeah! ¡yeah! ¡ah, sí! ¡ah, sí! ¡ah, sí! ¡ah, sí! ¡Sí! Saluden banda, ahí van nuestras dos guías de turistas, ¡bien! ¡Muchísimas gracias! 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 Ahora, te tocan... Échale. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Chulada la de Chihuahua, y ahí a la Catedral, su placita, sus locales comerciales para turistiar, sus pasos peatonales y al fondo su kiosquita. Qué chévere es mi México lindo y querido. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por su herida de tu santo te las cantamos a ti. De Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile. Dios canta, la luna ya se metió. Seguí hasta la mañana, el cabello a salvarte, gusto y placer a felicitarle. El día en que usted nació, nació todas las flores. Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile. Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile. Tú ya eres una persona más grande, qué pedo güey. ¿Crees que valgamos verga? No güey. Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile. Qué bonitos ojos tienes, debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile, de Chihuahua para Chile. 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 ¡Gracias! 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 ¡Órale! ¿Cómo bailamos, Lupis? ¡Dinos! ¡Eso! ¿Otra vez? ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias!